Música Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 Este espacio realizado gracias al esfuerzo del Foro para el Desarrollo de las Ciencias Siempre interesado en buscar políticas a largo plazo Para que redunden en un beneficio para la población Para todos nosotros, que es lo que está faltando Sobra discusión, sobra pelea, sobra chicaneo Y faltan ideas y faltan propuestas, sobre todo para la gente Bueno, este programa lo único que se propone es Sembrar un granito de arena para que esto sirva para algo Esperemos que lo pueda cumplir Bueno, como siempre, en la conducción está el doctor Miguel Ángel Sechi Miguel te estoy viendo perfectamente Y sé que está también un prestigioso profesional de la salud Como lo es el doctor Rubén Torres Así que ya no tengo más nada que decir Sos vos el que tiene que hablar y queremos escucharlos Bueno, buenas tardes a todos Sabemos que nos están escuchando en todo el país Si aparte, luego los resultados de este programa Se distribuyen por todas las redes sociales Porque a todo lo que dice Horacio Y agradecemos su trabajo durante toda la semana Antes y después del programa Horacio Fernández, muy agradecido Lograr la presencia de Rubén Torres para todos nosotros Es un halago muy, pero muy importante Sabemos de su trayectoria profesional Honestidad integral y ética coherente Entre el decir y el hacer Que en este país y en muchos otros Pero hablemos de la Argentina Cuando hablamos de políticas públicas Los señalamientos virtuosos al doctor Torres Han pasado a ser una Lamentablemente una excepción Y no una regla como debería ser Por eso, de ahí el muy sincero agradecimiento Al aporte de Rubén Torres A quien agradecemos Creo que nos estás escuchando, Rubén Sí, Miguel, buenas tardes Muchas gracias por la presentación Muy generoso de tu parte No, no, no hay Para todos los escuchas Y bueno, y mucho menos Para los que te conocen Del sector salud Se sabe que mis palabras son Hasta me quedo corto En mencionar tus virtudes Especialmente en lo que hace A la gestión en salud A lo que has hecho como superintendente Y después también En los organismos internacionales Y por supuesto lo que hiciste Y estás haciendo Desde la docencia de primer nivel Rubén Sabemos que tu tiempo hoy Es un poquito acotado Posiblemente En el mismo tema Vos vas a explicarnos Si te va a seguir el doctor Bander Coy Pero la pregunta sería ¿Qué podemos esperar De la evaluación Que están haciendo Anualmente Del plan médico obligatorio O canasta básica Prestacional? Bueno Muchas gracias Miguel Por la presentación Y por la invitación Y tengo que comentarte Que posiblemente Y yo me he liberado Para eso El doctor Bander Coy Entre un poco más tarde Porque me acaba de avisar Que está con una dificultad Pero no hay ningún problema En acompañarlos A lo largo del programa Si fuera necesario Bueno Nosotros vamos a presentar El día primero de diciembre A las 18.30 horas En el auditorio De la Universidad de El Salvador En la calle Córdoba 1601 La actualización A junio del 2022 Del posto del programa Médico obligatorio Cosa que venimos haciendo Desde hace varios años Con ProSanity Durante varios años Hicimos el convenio Con la Universidad de Salud Que tuve el honor De presidir como rector Y este año Lo hacemos En el marco De un convenio Que ProSanity Tiene con el Instituto de Política Economía De la Universidad de Salud ¿Por qué no repetir la fecha? Por favor Lugar Día Hora Sí Es el día primero De diciembre A las 18.30 horas Y es el auditorio De la Universidad de El Salvador En la avenida Córdoba 1601 Así que están todos Invitados Para esa presentación Y respecto a lo que Preguntabas Miguel De qué Cuáles son las novedades Por supuesto Que sin Adelantar Los detalles Que vamos ese día A explicar Con toda Precisión Creo que La medición Del costo Del programa Médico Obligatorio No hace más Que ratificar La situación De Profundísima Dificultad Financiera Que tiene El sistema De salud En su conjunto Y especialmente En este caso Porque A esto Se refiere El programa Médico Obligatorio Las obras Sociales Nacionales Y las empresas De medicina Prepara Como Sucede Desde hace Muchísimos Años Desde que Nosotros Venimos Viendo El costo Del programa Médico Obligatorio Año Tras año Se profundiza La dificultad Para que Estas Entidades Que están Obligadas Por ley Al cumplimiento Del programa Médico Obligatorio Puedan Honrar Esas Obligaciones Y Están Trayendo Las dificultades Que todos Ustedes Conocen Que seguramente Muchos Sufren Como Beneficiarios De esas Obras Sociales O de Estas Edidades De medicina Prepara Eso Va a ser El eje De la Presentación Como lo Es Todos Los Años Este Año Vamos A volver A la Metodología Habitual Con que Medíamos El programa Médico Obligatorio A qué Me Me Refiero Durante Los Años De Pandemia Hubo Una Distorsión En Las Casas De Uso Porque Como Todos Saben Hubo Una Restricción De De La Demanda En Función De La Pandemia Y Esto Hizo Que Variaran Las Tazas De Uso De Los Servicios Este Año Ya Hemos Medido El Costo Del Programa Médico Obligatorio En Función De Las Reales Tazas De Utilización De Esos Servicios Eso Es El Eje Y Después Vamos A Hacer Algunas Acotaciones Como Hacemos Siempre Respecto A Cuál Es La Sistema Nacional De Seguridad Social En Su Conjunto Incluso Cómo Han Funcionado El Sistema De Subsidios Que El Sistema Prevé Por Ley A Través Del Fondo Solidario de Red Eso A Grandes Rasgos Miguel Es Lo Que Vamos A Estar Anunciando El Primero De Ya Rubén A Lo Mejor Como Dije Antes Dirigido A A Un Público Un Poco Más General Pero Que Está Atento A Los Problemas De Salud De Su Salud De Su Familia De Sus Empleados Que Contratan Corporativamente Los Planes Médicos Rubén Vos Advertís Que Se Puede Evaluar Una Canasta Básica Cuando Hay Fuentes De Digamos A Lo Mejor Distorsivas A Través De La Legislación Por Por Patología O Las Decisiones Judiciales Que Si bien Son Individuales Sientan Una Una Suerte De Esculpencia No Obligatoria Pero Si un Precedente De Un Fallo Como Como Juega Esto En La Evaluación A A Ver Miguel Coincido Absolutamente Es Muy Difícil Tomar Previsiones En El Sistema De Estas Características Poder Medir A ver El Riesgo En Función De Que Aparecen Como POS Manifestá Claramente Día A Día Ampliaciones De De Las Obligaciones De La Pero Yo Tengo Una Preocupación Un Poco Más Onda Respecto Del Sistema Todos Conocerán O Si no Es Así Que Los Comento En El Día De Hoy Han Salido Cuatro Decretos Que Se Buscaron En Boletín Oficial Vinculados A Nuevas Normas Que Afectan El Funcionamiento Y El Financiamiento El Sistema De Medina Propaga El Argentino Y ¿Por qué Digo Mi Honda Preocupación? En Primer Lugar Una Preocupación Macro ¿Verdad? Yo la he Manifestado Incluso La he Manifestado En Mensajes A Través De Las Redes Y A Través De Nuestro Youtube Hace Algunos Días Atrás La Señora Vicepresidenta De La Nación Manifestaba A Través De Twitter No Recuerdo Mal Que Resultaba Inadmisible Que Se Aumentaran Las Cuotas De La Medina Prepar Sin dejar De Reconocer Que Evidentemente Hoy El Impacto Del Costo De Esas Cuotas Realmente Afecta A El Ingreso De Los Hogares Argentinos Que Están Cubiertos De Yo Creo Que Hay Una Cosa Que Resulta Mucho Más Inadmisible Que Y Que Es Básicamente Que El Sistema Público De Salud En Su Conjunto Nacional Provincial Y Principal Eh No Otorgue Respuesta Eh Adecuada A Las Necesidades De Todos Los Argentinos Y ¿Por qué Digo De Todos Los Argentinos Miguel Porque Eh Pareciera Ser Eh Está Ya Admitido Por La Sociedad Argentina El Sistema Público Es Un Sistema Exclusivamente Para Los Pobres Y No Para El Conjunto De Los Argentinos Cuando Realmente Creo Que Desde El Punto De Vista Del Derecho Incluso Eh La La Obligación Del Estado Nacional Es Para Cada Uno De Los Argentinos Independientemente De Cuáles Sigan Y si Realmente Existe Como Lo Es En la Argentina Un Mercado Muy Importante Para La Oferta De Planes De Cobertura Amplio Como Lo Que Tiene La Medicina Prefaga En la Argentina Es Básicamente Por La Dificultad Que El Ciudadano Común Tiene Para Poder Satisfacer Sus Necesidades De Salud En Los Servicios Públicos Entonces Creo Que Esta Es La Discusión Que La Argentina Se Tendría Que Estar Dando En Pista De Una Reporte Y No Cuál Es La Cuota De La Prefaga No Estaríamos Diciendo Esto Miguel Si Realmente La Argentina Brindiera A Todos Ciudadanos Del Servicio Que Legalmente Le Corre Forma Porque Es Un Derecho Desde El Año 94 Contemplado Constitucionalmente Para El Conjunto De Otro Eso Desde El Punto De Vista Macro Del Punto De Vista Micro El Hecho De De Que En Un Sistema Muy Complicado Desde El Punto De Financiamiento Desde De De La Fragmentación Como Siempre Hemos Comentado El Hecho De Que Aparezcan Partes Cierto Que Aparezcan Soluciones Que Son Coyunturales Que Van A Salvar El Problema Este Momento Que Realmente Existe Como Es El Problema Del Financiamiento Pero Pero Sin 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 Mirada Estratégica Que Vaya Mucho Más Allá Que Nos Permita Realmente Pensar En La Posibilidad De Un Sistema Más Equitativo Para El Conjunto De Los Argentinos A A Más Realmente Me Preocupa Esto Porque La Ausencia De Esa Visión Estratégica Habla De Una Ausencia De Visión Política Habla De Una Ausencia De Capacidad De Conducción Por Parte De La Máxima Autoridad Nacional Rubén ¿Vos Crees Que Esto Que Vos Estás En Hablando Y Que Coincido Absolutamente Con Tus Conceptos Se Debe A La Ubicación De La Salud En La Agenda De Los Políticos O A Intereses En Pugna Que Que No Están Decididos A Sentarse A La Mesa A Ver Yo Creo Que Es Una Combinación De Las Dos Cosas Sin Lugar A Dudas Un Mercado Tan Importante Como Es El De La Salud En Términos Económicos Tiene Una Serie De Disputas Tituladas A Intereses Muy Importantes De Los Distintos Actores Allí Tenemos Que Mencionar A La Industria Farmacéutica Tenemos Que Mencionar Algunos Financiadores Tenemos Que Mencionar A Una Diversidad De Prendadores Es 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 Que Hay Sin duda Un Conjunto De Intereses Personales O Corporativos Que Incluyen En Las Decisiones Que Se Toman En Salud No No Podemos Ignorar Ahora También Estamos Claro Y Creo Que Contigo Lo Hemos Conversado Reiteradamente Y Yo Lo Ratifico Últimamente Cuando Me Honran Inventándome Alguna Charla Creo Que Hasta Ahora La Discusión De Los Problemas Del Sistema De Salud Se Hace Cuscripto A Quienes Tenemos Intereses En Sistema De Salud Cuando Digo Intereses No Me Refiero Intereses Legítimos ¿No Cierto? A ver Son Legítimos Los Intereses De Lucro De Quienes Producen Tecnología Los Que Venden Planes Preparas Son Tóles Tan Legítimos Como Los De Hace Muchos Años Estudiamos El Sistema Intentamos Capacitar Recursos Humanos Como De Los Financiadores De Todos Tienen Intereses Tenemos Pero Reitero Creo Que Hasta Ahora La Discusión De Las Dificultades Del Sistema Se Hace Cuscripto A Quienes Tenemos Intereses Tener Y No Ha Trascendido Al Conjunto De La Opinión Esto Habla Bien Del Sistema De Alguna Manera Porque Con Un montón De Limitaciones Pareciera Ser Que Bueno Se Van Con Defectos Y Demás Solucionando Algunos De Los Problemas De A A Ver Voy A Ver Tratar De Ser Más Claro Quienes Tienen Solo Acceso Al Sistema Público Generalmente Son la gente que no tiene posibilidades de de otra cobertura Entonces 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 Así El Nivel De Queja Es Bajo Quienes Acceden a las Obras sociales de distintos tipos, nacionales, provinciales y demás Están acostumbrados a que existen diferencias en la calidad de los servicios De las distintas obras sociales y aún dentro de las propias obras sociales Según la región del país Pero el tema es que hasta ahora eso ha hecho que masivamente porque así tenemos comprendido Digamos a casi 38, 39 millones de los argentinos No haya habido un reclamo masivo por el tema salud Y eso se refleja en las encuestas Donde vemos que la salud no constituye una prioridad en los reclamos de los argentinos El problema es que actualmente esa situación de desequilibrio financiero Está afectando también la calidad de quienes pagan un seguro privado Y esto seguramente los oyentes lo podrán acreditar en función de que bueno Se dilata el tiempo de excesión de los turnos Existen algunas dificultades para acceder a algunos especialistas Porque bueno también hay un retiro de los profesionales por el bajo nivel arancelario Entonces esto posiblemente Más allá de la gravísima situación que genera Posiblemente también sirva para hacer que el conjunto de la ciudadanía Comience a comprender que el sistema requiere cambios y reformas Para mejorar su funcionamiento No sé si quedó claro Miguel lo que... Más que claro Ya llegando a la primera... Al final de la primera parte del programa Rubén Yo sé de tu preocupación por esto que bien señalás Que es una palabra que todos homenajeamos Pero que vos ponés de resalto Pues técnicamente también inclusive Inclusive es el tema del acceso y la equidad ¿Cómo influiría revisar el modelo de atención médica también Para empezar a reconstruir eso que vos denominás la salud pública Para el oyente, para el neófito, para el... Posiblemente lo sea sinónimo del hospital público? A ver... Yo creo que definitivamente Incluso el modelo de atención Miguel A ver... Hoy estamos sufriendo Lo vemos hoy en la calle Lo hemos visto Lo vemos a través de los medios Huelgas de médicos residentes Huelgas de médicos residentes Que acompañado de una falta de ingreso a la residencia Han quedado numerosos puestos vacantes En el sistema de residencias argentino Tanto público como privado Vemos la protesta también de los médicos De distintos sectores públicos Nacionales, provinciales, principales Por el nivel de sus aranceles También del propio sector privado En función de una... A ver... Una falta de actualización arancelaria Respecto del tema Ahora... Vos me preguntabas del modelo de atención Nosotros Cuando digo nosotros Digo el conjunto de quienes trabajamos En salud pública Y que hacemos sanitarismo Hace muchos años Hace más de 30 años Que venimos advirtiendo De los problemas graves Que existen en el tema De formación de los recursos humanos Tanto a nivel de las currículas universitarias Como del tipo de médico Que el sistema requiere Como de la distribución De esos médicos Como del nivel de salarios Que esos médicos deben tener Y demás Ahora esto va unido A la pregunta que vos me hacés Porque para saber Qué tipo de médico necesitamos Básicamente tenemos que definir Qué modelo de atención queremos Y nosotros Nosotros realmente Los que nos escuchan Desde hace tiempo Siempre hablamos De la atención primaria A la salud El mejor modelo De la atención primaria Como marcan Los organismos internacionales Pero esto realmente Resulta en hipocresía Nuestro sistema no está Fundado en la atención primaria Entonces esto es decisivo Cuando yo digo Que falta gobernanza En el sistema Desde hace muchos años Es que no se ha definido esto Si nosotros queremos saber Qué recursos humanos Vamos a formar Tenemos que saber Qué modelo de atención Queremos tener Para formar los recursos Y alinear La formación universitaria Alinear la distribución media Y alinear Los niveles salariales En función de ese modelo Que presentamos Para el resto de atención Así que sin duda Miguel Escuche esto Decisivamente Rubén A lo mejor En un par de minutos Nos podés contar Qué dice la historia Respecto a esta última parte Que te referías A las residencias médicas Que inclusive Han quedado vacantes Es cierto Pregunto Para el público Para la información Del público en general Que en una época Quedaban Digamos Estudiantes Fuera del sistema De residencia Y se recurría A las concurrencias O se esperaba Otro año ¿Por qué se ha producido Este Este cambio De que antes Faltaban Y ahora sobran ¿Por qué crees? ¿Querés la respuesta Ahora O vamos A una segunda parte Miguel Tenemos un par de minutitos Bueno Sí Es exactamente Como vos decís Es decir Hasta hace Algunos años atrás La oferta De residencias Era menor Que el número De egresados De las carreras médicas Por lo tanto La disputa Digamos Por cargo de residencia Que es el mejor Que es el mejor método De formación Para los médicos Realmente Resultaba Una disputa Importante Como vos muy bien decís Había un montón De colegas Que quedaban Afuera De ese sistema Y bueno Y intentaban Y intentaban Suplantar Parte de esta formación A través De concurrencias Gratuitas A los hospitales O algún otro Método De formación Pero esa situación Desde hace Algunos años Hace ya varios años Diría que más De diez años En Argentina Está resuelto Resuelto En qué sentido Prácticamente El número De oferta De plazas De residencia Es casi igual Al número De egresados Anuales De las carreras De 20 Y por lo tanto Es decir Cuando observamos Que quedan Lugares vacantes Esos lugares vacantes Quedan Porque No existe Demanda De ellos Y esto ¿Por qué puede Suceder? Primero Por las condiciones Laborales Que están planteando Los médicos Residentes En algunos casos Por las condiciones Laborales Que tienen En otros casos Entonces Esto habla De una A ver Continua Pérdida De De calidad Por decirlo De alguna manera En este Nivel de formación Pero además Hay que pensarlo En términos Estratégicos Otra vez La formación De un médico Requiere Un quinto Otra vez Además De la carrera Universitaria La formación De residentes La formación De especialización Y demás Entonces No podemos Pensar esto Otra vez Con medidas Posturales Tenemos que pensarlo Con la lógica De que la formación O no Correcta De los médicos De hoy Va a repercutir Dentro de 6, 7, 10 años En la forma De evolución Del sistema Y en la calidad Del sistema Creo que esto es grave Muy grave Rubén Nos puede seguir acompañando Un ratito más Volvemos en dos minutos Sí, cómo no Cómo no Mucho gusto Gracias Muchas gracias Rubén Gracias a todos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morada Dos Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Y 3 piscinas Circulares En medio De un jardín Tropical Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar ¿Qué es la viruela címica? Es una enfermedad Que se transmite Principalmente Por contacto estrecho físico En particular Sexual El síntoma más común Son las lesiones Similares a granos O ampollas Que aparecen En cualquier parte Del cuerpo Pero con mayor frecuencia En regiones genitales Perianales Cara Manos Y pies Si se presenta Alguna lesión De estas características En tu cuerpo Evita nuevos encuentros Antes de consultar Con el personal de salud Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 2220 Bueno y continuamos Con Políticas Públicas 20.30 Luego de la pausa Y bueno Si Miguel ya estás ahí Doctor Torres también Así que Continuemos con Con este programa Que está siendo Muy muy interesante El diálogo De la primera media hora Así que bueno Ahora vamos a Incorporar al doctor Van der Kooij Por teléfono Unos minutos Gracias ¿Querías un comentario Sobre lo que Conversamos recién Por favor A ver Porque Me quedó la sensación De que por ahí Localizamos El problema Explicitivamente El recurso humano Explicitivamente En los medios Y dado que Yo puse como ejemplo Este tema De los medios Pero esta es una situación Que afecta Al conjunto Del sector Voy a dar un ejemplo ¿Qué está sucediendo Con el tema En enfermería Es decir Nosotros En enfermería En números redondos En México Tenemos aproximadamente Un 50% De las enfermeras Que están formadas En un nivel Terciario Tenemos un 16% De enfermeras Universitaria Y hay todavía Un 30% De enfermeras Que son Auticiares Con una formación Que es muy Diarrática En la Argentina De un contenido De calidad Bueno Se está tratando Afortunadamente A nivel Del Parlamento Nacional Se está discutiendo Una ley De enfermería Justamente Que esperemos Ayude A solucionar Este problema Pero lo que Quiero dejar en claro Es que Cuando me refería Al problema Del recurso humano No lo hacía Exclusivamente Sobre el tema Médico No Rubén Está bien La aclaración Pero Conocemos Tu Tu forma De pensar Y estamos Hablando Del Equipo De salud No sé Si está El doctor Van der Kooi Ya O Bueno Horacio Nos avisas Por favor Doctor Torres Cuando Cuando hablabas Antes De la De Las dificultades Que trae Los ya Denunciados Durante Muchos años De la fragmentación Mencionaste Algo Así como Para que la gente Se ubique De la La gobernanza Para 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 nosotros Una palabra Común De la palabra De expertos Como vos ¿Dónde Dónde Pondrías En una Política Llamémosle De Corto Plazo Y después Como bien Señala vos Cuestiones Tácticas Estratégicas Y de Mediano Y largo Plazo Al No Ser Posible La Modificación Constitucional El tema De la Gobernanza O sea De De En Temos De eficacia Y eficiencia Me gustaría Se dice Que es un tema Que a vos Te Te preocupa Y mucho Y a ver Para tratar De ser Didáctico Cuando hablamos La palabra No es muy linda Gobernanza A mi nunca Me cayó Muy bien Pero a ver Cuando hablamos De gobernanza Hablamos Creo De dos Aspectos Un aspecto Que tiene Que ver Con la Voluntad Política De De Ejecutar Paga La Reductación De una Política Pública Y por otro Lado La capacidad Técnica Para Ejecutar Y diseñar Esta Política Pública Para evaluar Sus resultados La gobernanza Es la Sumatoria De estos Dos Aspectos Y cuando Yo hablo De la Gobernanza Del Sistema Hablo Que me Parece Que desde Hace Muchos Años Muchos Años Y cuando Digo Muchos Años Tal vez Hasta Te diría Fidel Que Posiblemente En los Años De la Democracia Nunca Hemos Logrado Consolidar La Gobernanza Del Ministerio De Salud Nacional De la Máxima Autoridad Sanitaria Nacional Y vos Me dirás Bueno Es lógico Esto Porque Tenemos Un problema Estructural Desde el punto De vista De nuestra Constitución Republicana Que es Generalismo Esto es Cierto Para dudas Esto restringe De alguna Manera Las competencias Pero Cuidado Creo Que hay Un montón De Difficultades Que se Podrían Sancar Con Decisión Política Sin Transcredir Sin Agredir La La Constitución Digamos Republicana Federal De nuestro Sistema ¿Verdad? Acá me Respiro Voy a dar Un ejemplo Nosotros Tenemos Entidades Que tienen Una Dependencia Bien No es Formal Pero Los cuales Tienen Implicancia En el Ministerio De Salud De la Nación Vos hablabas Reciente De fragmentación La primera Fragmentación Pasa por El sector Público Nosotros Tenemos Hospitales Públicos Nacionales Municipales Provinciales Tenemos Obras Sociales De las Fuerzas Armadas De la Policía Federal Del Servicio Peticario Federal De la Policía Aeronáutica Tenemos El PAM Por otro Lado Teóricamente Es una Entidad Independiente Pero La mayoría De los años De su Funcionamiento Estuvo Intervenido Directa O parcialmente Por el Estado Nacional Al cual Incluso El Estado Nacional Le hace Aportes Que van Más allá De lo Que recibe Crínicamente Ferenciario Y sin Embargo Pocas Vecas O Ninguna Vez Se ha Dado Casi La Democracia El Ministerio De Salud Nacional Tenga Una Acción Coordinada Con Todas Esas Entidades Es un Ejemplo Muy Claro De eso Que yo Llamo Autencia De Gobernar Voy a Dar Otro Ejemplo Todas Las Provincias Las 24 Provincias Tienen Una Obra Social Provincial Esa Obra Social Provincial Se Alimenta De Los Aportes De Los Trabajadores Provinciales Y De Las Contribuciones Que hace El propio Estado Provincial Como Patrono De Esto A su vez Todas Las Provincias Tienen Su Sistema Público De Salud Que También Es Solvetado Con Los Impuestos Y Con Los Fondos Del Ejemplo Provincial Sin Embargo En La Mayoría De Los Casos Esas Dos Entidades Sobre Las Cuales Tienen Profunda Acción El Estado Provincial Trabajan De Consumo Generalmente No Tienen Un Modelo De Atención Común Generalmente No Hacen Compras Compras Desperdiciando Es Es decir Potencialidades Que Permitirían Es Corar Enormemente No sé si ha quedado Claro Rubén Más que Claro Y Posiblemente Quede más Claro Si Si lo que te Pregunto Es viable Conocés Un par De Ejemplos Que Aunque sea Se Asemejen A Haberse Aproximado A Una Política Federal A A través De Algún Programa O De Algún Plan Alguna Algún Antecedente Ya Hasta Podríamos Calificar Histórico Porque Bien Hiciste Referencia Que Del Nacimiento De La Democracia Y Luego Profundizado En El año 94 Con La Reforma Constitucional Percibís Alguna O sea Obtenés En tu En tu Biblioteca Alguna Alguna Línea Que Que Hayas Podido A lo mejor Asumir Desde la Superintendencia Con relación A Al Subsector De las Obras Sociales Sindicales O sea Se puede Buscar Algún Ejemplo De Que De Esperanza Una Gobernanza Aunque La Palabra No Sea Tan Linda Como Decís A un Gobierno A una Directiva Federal Que Sea Mayor Equidad Para En La Dirección De Estos Sistemas Fragmentados Si Por supuesto Miguel A ver Hay ejemplo Y vamos a citar Uno que es Relevante Porque En estos Días Como Vos Sabrás Posiblemente Algunos De Los Están Estudando También Que Han Cumplido 20 Años Del Programa Remedial Bueno El Programa Remedial Que Para Quienes No Lo Conocen Es Un Programa Que Hace Llegar Medicamentos Gratuitos A Través Del Sistema De Atención Primaria O Del Nivel De Atención Para Decirlo Como Corresponde No Siempre De Atención Primaria Como Acerca De A un Montón De Argentinos Es decir Es un Ejemplo De Gobernanza Que Prácticamente Más Allá De Los Vaivenes Que Programa Sostenido A Lo Largo De Los Gobiernos Se Ha Sostenido También Con Sus Dispultades El Programa Sumar De Alguna Manera Es Una Política Que Está Bien En Tiempo En La Superintestina De Salud No Ha Interesante Habría Que Volver A Revisar No Mira A ver El Mapa De La Distribución De Los Beneficiales De Las Obras Sociales Nacionales Observar Que En Cuatro Distritos El País Está Prácticamente Departes Departes Del Departes De Las Obras Posiblemente No No Si No 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 Beneficiales Es Es Por Si Muy De Hay Obras Sociales Que Estarían Dispudidas De Las Hay Dos De De Que Significa Que Sie Sie De Entonces, hace muchos años, siendo yo superintendente del Servicio de Salud, promovimos algo que llamamos sistema de contratación regional de las obras sociales. Es decir, tratar de aprovechar la potencialidad de que todas esas obras sociales que hoy, cuando van a negociar con los prestadores, tienen un escaso poder de negociación porque tienen muy pocos beneficiarios, pudieran aunar sus carteras para poder negociar en mejores condiciones respecto de las prestaciones que necesitan brindar los prestadores. Bueno, esos son ejemplos de algunos exitosos por los dos primeros que mencioné, tercero fracasado, lo que muestra una de las dos placos de la gobernanza, que fue la falta de política que hubo en este momento por parte del gobierno nacional, de cual se formaba parte de avanzar en una política. Así que sí, hay ejemplos para bien, para mal. Rubén, ahora yo voy a ir un poquito... Miguel, perdón que te interrumpa, pero está entrando el doctor Van der Kooi para que lo puedan interrogar o pueda hablar con ustedes. Bueno, ahí lo dejo a Rubén que dialogue con su colega. Doctor Van der Kooi, buenas tardes, gracias por su esfuerzo. No, por favor, le pido disculpas, pero se atrasó la reunión en la cual estaba, así que me resulta imposible. Ya nos va a compensar otro día, doctor, si es posible. Sin duda, sin duda, Miguel, sin dudas. Rubén, ¿por qué no le...? Hola, Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Todo bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Yo le comenté al comienzo del programa acá al doctor Teche, le transmití la invitación para la presentación del cocheo del programa médico obligatorio a julio del 2022, que vamos a realizar el 1 de diciembre de 18.30 en el auditorio de la Universidad de El Salvador. Así es. Bueno, menciona ese hecho, así que no sé si vos querés ampliar algo al respecto. Bueno, no sé bien lo que vos adelantaste, que por supuesto está en línea con lo que puedo decir yo, digamos. Nosotros hacemos esto hace muchos años, con Rubén por supuesto, estamos actualizando nuevamente el programa médico obligatorio. La verdad que terminamos de actualizarlo el 31 de julio y ahora tenemos que volver a actualizarlo de alguna forma, no en la metodología habitual porque es muy largo, porque con esta inflación es muy difícil dar un precio, ¿no? Esta es la verdad. Y además nos encontramos en esto, que con tanta inflación y tantos elementos de análisis de costos que hay en el mercado, porque todos hablan de costos en salud, etc. Yo creo que lo fundamental de esta presentación nuestra va a ser mostrar la diferencia que existe entre los costos en salud y lo que efectivamente vale un PMO, que no tiene que ver tanto con el costo en salud, sino con lo que los financiadores están pagando. Son dos cosas totalmente diferentes, dos visiones diferentes y que muestran un poco la gran dificultad económico-financiera que está pasando el sistema sanitario, de la seguridad social, aunque siempre decimos que esto no termina con el financiamiento. Es mucho más profundo lo que hay que abordar. No alcanza con el financiamiento. Así que esa sería más o menos la idea de lo que vamos a presentar el primero de diciembre, como dijo Rubén, lo vamos a hacer en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina. Estuvimos cerrando el tema. Seguramente al mismo tiempo podemos hacerlo por streaming, así que también es un tema muy interesante para la gente del interior. Esperemos que haya mucha gente interesada en el tema y poder volcar lo que hemos visto durante este año y cómo vemos nosotros el sistema sanitario en general y el sistema de la seguridad social en particular. Bueno. A lo mejor podemos, si ustedes están de acuerdo, repetir, repetir, reproducir en lo pertinente en el jueves siguiente a la presentación de ustedes y nos cuentan cómo le fue y por supuesto estaremos presentes también nosotros, pero esto se difunde a no menos de 15.000 direcciones de correo de todo el país y vamos a invitarlos a ustedes. Si están de acuerdo, sería en la semana siguiente a la presentación, si ustedes pueden, por esta vía contarnos. Pero a modo de osado anticipo, a lo mejor me permito preguntarles, comparado con otros años, si, como bien ya lo adelantó el doctor Van der Kooij, ¿qué grado de dificultad les ha traído esta hiperinflación? Esto es mío, ¿eh? Esta hiperinflación crónica en el tema, por supuesto, de evaluación del PEO? ¿Qué grado de complejidad? Por más que ya sabemos que es complejo, pero ¿de qué manera lo intentaron abordar o por ahí hasta el primero de diciembre van a tener que seguir monitoreando día a día? Rubén, ¿contesto? Hola. Sí, por favor, por favor. El grado de dificultad es grandísimo y el grado de incertidumbre también, Miguel. Porque es tanta la dispersión de precios que existe en el mercado, que tomar un precio que represente, ¿no es cierto? Por más que nosotros hacemos sobre todo grandes ciudades y con urbanos, tomar precios que representen a todo es muy difícil. Ustedes saben perfectamente que con una inflación como la que tenemos no hay referencia de precios. Por supuesto, tampoco en salud. Lo que sí podemos decir nosotros es que si los costos en salud y la inflación subieron de julio a julio, que es el periodo que tomamos, setenta y pico por ciento, el PEO subió mucho menos. ¿Por qué? Porque el sector financiador no puede pagar los costos en salud a los prestadores en la magnitud de lo que ha aumentado. Bueno, es un poco lo que vamos a mostrar el día de la presentación. Por más que en tu ausencia, Ernesto, Rubén habló un poquito de los, hizo referencia a los decretos que están saliendo esta semana, me parece que hay, es la semana de los decretos en salud. Hoy salió uno. Hoy salieron, uno salió hoy de nuevo. Sí, sí, ya lo vi. No lo pude leer todavía, sí. Yo por lo menos, uno de los que me llamó la atención es, no referido al PMO, pero sí influencia sobre todo, la creación de una comisión para intentar adaptar políticas del área aseguradora a la medicina prepaga. No sé si lo vieron. Sí, sí, vi el título. Bueno, eso. Y forma parte de la alarma que te manifestaba antes, pienso. Creo que hablamos de tracitación, hablamos de secundación, y una medida de ese tipo creo que aumentaría la fragmentación y secundación, y además disminuiría el poder de gobernanza del cual acabamos de hablar del Ministerio de Salud de la Corte. Así es. Así es. Creo que tanta razón tienen ustedes que a mí me llama la atención que nos enteramos que sale el decreto, por lo menos en mi caso, en el caso del foro, un poco cuando ya son públicos, que por supuesto no tenemos por qué tener ningún privilegio, pero también me llama mucho la atención la falta de respuesta de los sectores, por lo menos dando opiniones respecto a lo que está sucediendo. Yo advierto un silencio, repito, me puedo estar equivocando, y por ahí hay más olas bajo fondo. Advierto un pimpón entre el boletín oficial, lo que sucede, y luego falta de respuesta. No sé si ustedes lo comparten. Ciento por ciento. Absolutamente. Sí, sí. Es así nomás, Miguel. Tal cual. ¿Y a qué cree, si pueden decirlo, porque esto ya estamos al borde de contratación de David Copperfield, perdónenme, no solamente en el sector salud, sino en otros, para que nos ayude a descubrir esta magia. ¿A qué cree que se debe la falta de respuesta de los sectores de salud a esta serie de decretos? A ver, yo me animaría a arriesgar una respuesta que creo que discutimos hace un rato. Yo creo que la situación del sector hoy es de tal incertidumbre en todos los actores, y sumado a eso, a la falta de gobernanza del sistema, hace que prácticamente exista un estado de, para definirlo académicamente, de estupor, que inmoviliza al sector respecto de la probable respuesta. Doctor Valdercoy. Yo comparto totalmente, la definición de Rubén es perfecta, es eso. Yo creo que la palabra estupor sería una palabra que definiría bien esto. Nosotros no nos olvidemos que hace dos años dijimos, cuando fue el tema de la pandemia, qué oportunidad que hay para abordar el tema del sector de la salud. Estaba en el centro de la sociedad el tema sanitario. Hemos perdido la oportunidad, pero además no tenemos ninguna gobernanza en este momento. Así que, nada, a mí me da la impresión que son todos manotazos de ahogado. Esto no va en la línea de un proyecto integral. Entonces es muy difícil hacer una lectura de algo tan parcial. A mí por lo menos me resulta muy difícil. Doctor, me consta que ustedes hablaron durante época de la pandemia, que pudimos sacar, por lo menos que nos podíamos manifestar de esto que está señalando, de la oportunidad. Creo que estamos en ese periodo de pérdida testamentario, digamos, de algunos aspectos del sistema de salud que se habían logrado positivamente a través del trabajo académico, docente, de la gestión de entidades como la que ustedes presiden. También me parece que habría que intentar convocar a una Moncloa de la salud y sin ser a lo mejor adolescente en mis conclusiones, por lo menos que quede claro cuál es la postura de cada uno en la situación que se está viviendo. Hoy por hoy creo que estamos todos con testes en que hay un gravísimo deterioro tanto en el financiamiento como en la parte prestacional. Sin dudas. Es así. Se está cayendo. Creo que durante la pandemia lo que se consiguió es que se integraran un poco los sectores. Y la respuesta del sector de salud, del sector sanitario, fue bastante razonable durante la pandemia. Había que haber aprovechado eso. Pero vuelvo a decir lo que dije recién. No existe. Primero no existe un norte. O sea, ¿hacia dónde vamos? Y no existe quien lo conduzca a ese norte tampoco. Entonces estamos, por más, digamos, reuniones que hagamos nosotros, etcétera, etcétera, acá la gobernanza, ¿no es cierto?, es una fusión indelegable. Esta es la verdad, ¿no? Nos está quedando... Sí, doctor, justamente. Recién lo conversamos contigo cuando hablábamos justamente de esta ausencia gobernanza. Coincido por el doctor Valdescoia. A lo mejor a propósito de estas reuniones que tuvimos durante el trabajo de ustedes durante todo el año, a lo mejor en el mes de diciembre, podemos concluir, no en la solución, pero por lo menos cuál es la postura mayoritaria de la gente que en forma seria, coherente, ordenada, transparente, plantea posibles soluciones a cuatro o cinco temas básicos elementales en salud que creo que hoy ninguna estructura política ni coalición está planteando en forma clara. Me parece a mí, no sé si ustedes coinciden. A ver, coincido con lo que decía Ernesto respecto de que la gobernanza es una obligación que no se puede trasladar, es una responsabilidad del Estado, como tal ese Estado tiene que ejecutar, la verdad. Ahora, de cualquier forma, y en la línea que vos planteás, Miguel, creo que si hubiera voluntad política hay algunas cosas para hacer y algunas oportunidades. Recién hablábamos de los problemas que existen hoy con el tema del recurso humano de salud, concretamente el recurso humano médico en estos momentos de esta encierto conflicto. Bueno, allí creo que existe una oportunidad de ponernos de acuerdo en un tema que no es solamente salarial. Creo que si resolviéramos el tema salarial estaríamos otra vez ejecutando. ¿Hola? 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 Hola, hola. Bueno, creo que... Para esto tiene que haber una estrategia, tiene que haber una táctica, y eso implica definir, por ejemplo, qué modelo de atención queremos, porque en función de ese modelo de atención va a ser el recurso humano que necesitemos. Y bueno, esto creo que son las discursiones serias que había que plantear. Bueno, si no nos vemos antes del primero, nos esperamos al jueves siguiente, ustedes pongan, nos avisan, nos veremos ahí, este programa es de ustedes, y seguimos trabajando en aras de esta política de salud un poco más sana, transparente, eficaz y eficiente. Muchísimas gracias y un lujo tenerlos a ustedes juntos hoy. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.